¡Suscríbete al canal! La comunidad de CB es una empresa 100% mexicana fundada por expertos en mercadotecnia, administración, derecho y ventas, con la finalidad de consolidarse como un medio outdoor, el cual apoya de manera constante, dinámica y digital, vía control remoto a las marcas, a partir de una nueva forma de comercializar la publicidad en punto de venta. Una característica importante de los LAMS es provocar un nivel elevado de retórica o identificación de la marca con el consumidor, dado a su posición estratégica dentro del establecimiento y a la predisposición del consumidor en el lugar. Cada módulo instalado conlleva un análisis geográfico, económico y sociográfico del nivel de afluencia del consumidor que asiste a los establecimientos. En esta primera etapa del desarrollo de los LAMS, hemos creído firmemente en que es un medio sumamente versátil, el cual puede ser instalado no solo en una industria, sino que puede, dada su versatilidad, convertirse en una herramienta de venta para cualquier otra industria. Siempre estamos en la mejor ubicación del restaurante, cercanos al consumidor y justamente en el instante previo a la decisión de compra. Creemos firmemente en que las soluciones en medios outdoor radican llevar a nuestras marcas por el camino de la presencia, basados en el principio de estímulo-respuesta dentro del momento de la decisión de compra. ¿Por qué utilizar los LAMS? Estamos convencidos que el uso de estos equipos para las marcas generan una presencia de estas muy importante, ayudando a su desarrollo o complementando sus procesos de vida. Es decir, a medida en que un producto proyecte con la constancia, claridad y vigor su imagen, tendrá mayor impacto e influencia en la percepción de los clientes, de lo contrario pasará prácticamente inadvertida. Esto, sin lugar a dudas, es basado en nuestra cobertura de establecimientos, distribución y visibilidad que nuestro mobiliario genera. En el mundo se generan hoy en día cambios constantes. Se desarrollan nuevas tecnologías para que los anunciantes publiciten sus productos y sobre todo el generar ideas novedosas para alcanzar a su público. Es una constante que toda marca está buscando. El mobiliario urbano es un concepto de expansión en todo el mundo, particularmente hoy día los espacios al aire son muy complicados y muy costosos de obtener. Cada vez más marcas buscan un espacio vital en el cual encuentren a su consumidor dentro de un marco legal y a un costo más accesible. Es por ello que en LAMS Medios hemos desarrollado conceptos básicos para las marcas como son el despertar interés, el causar emociones, el impulsar un deseo y el impacto al consumidor, promoviendo un canal novedoso. Que impacte al consumidor y que permita también su desarrollo, captación y, por qué no, de nuevos mercados. Garantías En virtud de lo anterior, nuestra empresa asegura a nuestros clientes los siguientes beneficios. Asesoría personalizada en el momento que el cliente lo solicite. Atención y diseño personalizado de todo tipo de publicidad. Controles por escrito de los procesos operativos de cada servicio de publicidad para garantizar un servicio libre de errores y cuestionarios de calidad. Costos competitivos Servicio las 24 horas los 365 días del año Equipos con la última tecnología Es por ello que en LAMS Medios estamos ciertos que nuestro producto brinda soluciones a los anunciantes, proporciona un servicio ágil y rápido, maneja dispositivos que lo hace moderno y muy dinámico. Posee un alto impacto de modernidad, tiene la efectividad de causar emociones e impulsar deseos, permite un gran alcance de consumidores potenciales, siempre está a la vista, su alcance visual es importante, aparte de una gran flexibilidad de diseños en cuanto al espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!